¡Aplausos! 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 ¡Oye mira, amores! ¡Dale un besito a tiempo! ¡Vamos, machaco! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, amigo! ¡Ajá! ¿Cómo te quiere que haga esto? ¡Oh! ¡A un pampadero! ¡Ay, la verdad! ¡Qué seria! ¡Le puso la napa al poco! ¡Qué le puso, le puso la napa al poco! ¡Si no se lo pongo, como yo pongo yo pongo! ¡La verdad! ¡Qué seria! ¡Le puso la napa al poco! ¡Y cuando vea un tipo raro Haciendo temor y quieta! ¡La verdad! ¡Qué seria! ¡Le puso la napa al poco! ¡Ese es lo que está buscando! ¡Es apuntarte en su libreta! ¡La verdad! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Le puso la napa al poco! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Me puso la napa al pomo O se vuelve radioventa Me puso la napa al pomo Esto lo mismo es Para casadas, para jarinadas, divorciadas Y para los jarinados Gracias a ti